Bueno Mari pues ya continuando ya en ir armando su estufa Desde Estados Unidos Si eso estábamos diciendo Mari que esta es Pues dice Madden China Pero pues es exportada para Estados Unidos Y una marca que recién acaba de entrar aquí a Guatemala Pero desde ya dicen que si es muy buena la marca Mari Está bien bonita Y miren que estos quemadores son bien pesados ¿Cómo se llama? La parrilla va La parrilla Pues yo miro que ya andan levantando por ahí Eso me gusta Por ahí está la que nos va a decir adiós Me van a hacer llorar No miren pues La Leandra Pues les cuento que como la Leandra Ella es la que se mantiene todos los días aquí en la casa Ahí está Y hoy como quien dice Esta No, no, hoy fue Leandra Oye pues Hoy peleando Esta estufita La va a extrañar ella La va a extrañar ella Ahora Voy a cocinar en aquella ¿Por qué? Porque ella cocina en estufa también Más que todo ustedes saben va La Mari no se mantiene todos los días Ella se viene a veces a las 4, a veces a las 5, a veces a las 7 de la noche Pero Pero La que se mantiene aquí en la casa es la Es ella Entonces Soy filia de Dios Pues La voy a extrañar porque no La Leandra pensó que Saber que iba a decir yo que si es fácil Yo me acostumbré No se la lleve No se la lleve No se la lleve Si Si Yo a veces quisiera algo mejor Pero a veces no No está a las 4 de uno Y no es que no está buena Esta buena Esta no salió muy buena No hay problema Esta no Esta no Aquí también tiene para su Para prendido eléctrico Acá Lo único que esta no trae luz en el horno En cambio esta si tiene Tiene una bombilla Ya me voy a ver Estoy quitando el ladito de aquí No es tuya No Si es de quitárselo Ajá Porque se va a derretir Cuando se prenda Es que ya hayan puesto los quemadores Pero lo de una vez Lo vamos a quitar Si No eso se va a derretir Cuando Se va a quemar la leandra Barra fuego toda la horna Ah no Pero todavía no lo pongas Tenemos que ponerle las patas primero No se puede así Ya va No porque le dan vuelta Tal vez Ahorita hay que recostarla Para poder ponerle las patas Las panillas Jajaja 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 Oh No pero la leandra es como Como de nuestra familia Porque ella Ella se mantiene Y miren me gusto tanto esto Estos botones de lujo Miren que chulo Ahora si vamos a poder hacer una gallina horneada para la navidad, ¿verdad? Ah, también. Pues viera Mari que no, no, ni una vez, yo le tengo bastante miedo a lo que se trata, lo del cilindro. Mana Blanquita si ya me enseñó a cómo hornear, no podía hornear, pero ella cuando vino hizo un pastel aquí conmigo y si me enseñó cómo. Ah, pues entonces voy a aprender ya después ya de usted, entonces ya me va a quedar más fácil después de la casa. Ah, sí. Hay un saludo para ella también porque ya fue la que me dijo, Mari, así se hace, mire, no tenga miedo. Y uno siempre, bueno, yo soy bien miedosa con lo del cilindro, no sé usted Mari, no le da miedo cuando se va el gas y tiene que instalar otro. Ah, bien. A mí sí me da miedo que siento que va a explotar. Ajá. Porque a veces hace como que va a explotar. Ajá. Ajá. Y él, la dependencia de una mujer no hace así. Va. Bueno, hoy sí ya. Bueno, esta nos vamos a llevar para la casa del pienso de mi amor porque cuando a veces llegamos y no tenemos así algo de comer, a veces, normalmente todos los días que salimos, a veces no tenemos dónde ir a comer o algo así. Ahí hay una tija. Y la vamos a llevar para la sede para cocinar algo también. Sería buena opción, Mari, porque la leña ahorita ya ni se consigue. No, y se nos mojó también la leña que teníamos allá. Y así cuesta. Y así pues algo práctico, pues ahí está la estufa, la verdad. Así que buena idea de la Mari. No, yo pienso que sí. Gracias a Dios y Dios bendiga. Dios bendiga a todos los suscriptores que me han bendecido de diferente forma. a mí, como dice, nunca se me olvida todo lo que me han mandado, mi mueble, mi cobollas. Sí, mi mueble de... El juego comedor. Ah, el juego comedor. Fue un regalo muy precioso del hermano Manuel Mendoza también. Saludos para él que en caso vaya a ver este video, pues siempre ahí que... No, nunca nos olvidamos de él. No solo de él, sino de él. De todas las personas porque... Han sido muchas personas las que han apoyado a Mari. Y con lo de mi casa también. También. Así que ha recibido muchas bendiciones a Mari. Sí. La herida que existe. Sí, eso es bueno que hay personas que en verdad las aprecian mucho. Y se les agradece porque... Hoy sí que Mari anda feliz. Ya ve Mari, hoy estaba brillando demasiado el sol. Hoy se amaneció bastante calor. Era porque iba a haber una gran bendición. Sí. No, que ayer estaba lloviendo. Sí. Bueno, pues... Ya. Reacomodando el lugarcito de la estufa, eh. Ah, pero... Tenemos que quitarle la manguera a esta. Para poder pasar. Ajá. Pues si no le vamos a comprar otra manguera. No, para pasar. Sería mucho más mejor. Y se la adaptaron. Sí. Entonces Mari ya puedes ponerle los... Los quemadores. Los quemadores. Los quemadores. Ajá. Ahí está más guapa, ¿sá? Mira la linda ahí. Cocinada. Y tiene más espacio. Que a veces quiere cocinar uno algo. Y esta es de cuatro. Estas son de seis. Va a tener mucho más espacio para poner otras ollitas. Esto es... ¿Hasta chiquita se ve la linda la parma? ¡Ay, Mari! Pablito es el que está más emocionado. Para seguir cocinando tu atolito, Pablito. Va. lo de las barritas me gustan va a ser como más menos difícil para lavar pienso yo pero aquí yo miro que son bien si está bastante bonita bien tiene que traer este porque ahí tiene mira para el molde no le miraba algo ahí en esta parte de aquí aquí va le hace falta algo lo que no sé si es de vidrio no ese es un comalito no viene no viene para que los artículos no se destruyan no se las tiene que bonita es ya cocharon un juguetito pues no no viene o solo que sea así como hay diferentes no es marca r sea pero no bien no viene faltó una pieza faltó una pieza la lámina de esta es una falta pongámosle esta se va a derretir con el calor el calor el calor lo va a derretir son más grandes los botones no hay eso no abre a ver de repente por ahí está metido uno no me grinda no eso sería lo de la parrilla para que no se quede vamos a quitarle el aire de repente don liandra diga bueno ahorita cuando ellos venga voy a tenerles un pollo horneado jajaja pero bueno que no lo puedo jajaja tal vez de prepararlo si don liandra pero ya de encender el horno es donde uno no va a calcular porque me da miedo poner el cilindro de agua para hornear jajaja por tres ya andas no vas a prender igual que la madre pero Manny me enseñó a poner jajaja 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 ¿Estás listo? Porque si no... Me quiere que esté engasadito No queda de ninguna manera Ya te quedan muy bien Es que lo que pasa es... Como imaginen saber cuantos días hacen barcos No, esas no las hacen... Más lo que vino de... ¿Sabes de donde para acá? Ya vamos a ver Aquí se le falta Ahí sí ya, Mari Solo que el respaldo no lo tiene trabado ahí atrás usted O abajo, mi amor, no nos dimos cuenta No, no viene Mari porque tendría que ser algo... Algo anchito, igual piensa una latía Sí ¿Quién nos trae un vidrio? Bueno, pues el tiempo ya se nos está yendo Les cuento Sí Bueno, entonces amigos, vamos a dejar este video por acá Y... Vamos a buscar la otra pieza por allá Puede estar para que... A veces uno no... No lo mira Y si no, pues nos va a tocar ir hasta vuelta No, pues eso no es tan interesante Eso no es tu espaldito ese que no lo trae Pero que a la vez Es lo que le da como... Una vista Una vista Se ve toda bonita Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros Y gracias a personas que nos han regalado Y... Ahí nos vemos en los próximos videos Y feliz día para todos Sí, así que pásenla bien Hasta la próxima Miren ustedes, ¿dónde está la pieza que faltaba? Aquí está, ¿ve? Hasta donde venía? Miren Si yo no estaba ni nada conforme Dije, yo no creo que no venga Si no, como dijo la María, se iba a ver toda mona Miren, ¿hasta dónde? Hasta abajo, venía ahí Ah, miren, eso sí es un gran cambio, eh Bueno, es que... Últimamente cuando uno compra su estufa Ya viene puesto eso, Ramari Sí, pero yo nunca me he dado cuenta que abajo venía Y la otra va a reír Saquémosle un poco y la vamos a atornillar Se la vamos a dejar instalada en la de Ramari Para que ellas puedan cocinar aquí Y... Ah, perdón Lo malo es que no va a dejar la manguera puesta Sí, voy a comprar el... Porque este cilindro nos va a servir allá O sea que esta la vamos a dejar completa así como está Eh... Lo pensé allá en Walnut pero allá no venden cilindros Ni nada de eso Pero eso lo venden aquí Así que amigos, ahí miren, hay que ser curiosos Lo cachamos Sí, porque... No... Imagínense... Yo hubiera ido a reclamar hasta allá solo por esto Y me hubieran dicho, búsquenlo en la parte de abajo ahí está ¡Hala! Bueno, yo ya me había dado por vencida, no sé usted Mari Lo ponen bien Ni tanto buscarlo entre los cartones ahí Así que venía bien escondidita Así que venía bien escondidita Para enroscar los tornillos Así que amigos, muchas gracias ahí por acompañarnos en este lindo video Y ese es un video de felicidad para mí Porque nunca me imaginé esto Pero... Gracias a Dios encontraron lo que faltaba La pieza... La pieza perdida Desaparecida pero apareció Sí, Pablo estaba como buscando el tesoro Porque miren, le dio vuelta todo a la estufa Y dijo, no, lo vamos a encontrar por ahí La pusimos patas arriba con Juan hasta que cacharon Aquí está Lucía ¿Y este? Así que nos vemos en los próximos videos Hasta la próxima